Loreto González, Movimiento Ecofeminista El ecofeminismo es una mirada de la realidad que hay actualmente basada en el ecologismo y en el feminismo. Lo que pensamos desde el ecofeminismo es que la relación que tenemos el ser humano con la naturaleza es de absoluta dependencia. Y desde que el sistema capitalista y el norte global surgió como la parte dominante del mundo, hemos extraído todos los recursos de la naturaleza pensando que son infinitos sin serlos y teniendo una relación con la naturaleza de dominancia. Pensamos que los seres humanos están interrelacionados entre sí y tenemos una relación de interdependencia. En muchos momentos de la vida, si no en casi todos, los seres humanos necesitan a otro ser humano que los cuide para poder continuar con su vida. Y en este sistema patriarcal la relación ha sido un poco como con la naturaleza. Se han olvidado de que los cuidados deberían estar en el centro de la vida. Y ese trabajo de cuidados lo han hecho casi en su mayoría mujeres de forma tradicional en todo el mundo. De forma no solamente no pagada, sino absolutamente invisibilizada. Pues la preocupación sobre todo por las relaciones con la naturaleza, la extinción masiva de especies, el calentamiento global, el envenenamiento de las aguas y lo que tenemos que aportar desde los cuidados a la naturaleza y a las demás personas del sistema. Pues mira, me hace mucha gracia que mi hija pequeña de cuatro años, cuando la escucho jugar a sus juegos simbólicos con su hermana, a veces amenaza con que vienen los machistas, ¿no? O que te van a llevar al mundo de los machistas. Creo que queda mucho por hacer, mucho, mucho camino por andar, pero tengo mucha esperanza y mucha confianza porque veo que cada vez más tanto las mujeres como los hombres nos estamos dando cuenta de qué ocurre, está ocurriendo con el planeta y que las mujeres tenemos un poderío también que ofrecer al mundo. El estereotipo de que una mujer no puede hacer uso de su libertad sexual en las relaciones con las demás personas, por ejemplo, es uno que sigue estando mucho en la juventud todavía, ¿no? O, por ejemplo, los tabúes sexuales con respecto a las etapas de la sexualidad femenina, ¿no? En Barbate ahora mismo no hay nada que yo conozca concreto y reglado, pero sí es verdad que noto en el municipio y en el movimiento de mujeres que se unen para crear redes, para poner en valor todo lo que, todo lo femenino que ha sido denostado hasta ahora, ¿no? Las mujeres jóvenes las veo con mucha conciencia y a los hombres, pues todavía con mucha resistencia a perder sus propios privilegios, pero sí es verdad que están ahí, que está el debate en la calle, que lo están hablando, que las mujeres están defendiendo su posición, ¿no? Y que hay mucha comunicación al respecto. Ha sido una grata sorpresa para mí porque me he encontrado a una juventud con muchas ganas, a pesar de toda su realidad, a unas mujeres con mucho poderío y muy comunicativas, y muchos hombres también con una sensibilidad con este asunto. Ha sido divertido, ha sido enriquecedor, y estoy súper agradecida de vivir esta experiencia. La verdad es que ha habido muchísima participación, y después de los talleres nos buscaban para seguir hablando de estos asuntos. Entonces, incluso creo que se ha gestado en alguno de los institutos, se ha empezado a gestar un grupo de mujeres, de niñas, para empezar a hablar de estos temas, para leer bibliografía, música, para comentar todos estos asuntos. Educación, educación, formación, educación, concienciación ciudadana, a la ciudadanía, al alumnado, a los funcionarios y funcionarias, y un transporte público que nos conecte a todas las andas, a los tres o cuatro municipios que estamos cerca, a las pedanías, para que podamos hacer también un transporte a todos los lugares de una forma más respetuosa, como el medianote, que es lo que venimos también a proteger.